Yo que todo me jugué por hacerte a ti feliz Tu desprezo y tu traición fue lo que yo conseguí Me lo dijo mi mamá que por ti yo iba a llorar Pero yo no le entendí y me enamoré de ti Y al pasar el tiempo salió a relucir La vil traición que era parte de ti Lo que me duele es que yo confiando en ti Y el vecindario se reía de mí Max Santana Lo poquito que tenía contigo lo compartí Sin pensar que en un futuro tú me harías un infeliz Todo el mundo lo decía que por ti yo iba a llorar Pero yo no le entendí y me enamoré de ti Y al pasar el tiempo salió a relucir La vil traición que era parte de ti Lo que me duele es que yo confiando en ti Y el vecindario se reía de mí Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Pero tarde o temprano sé que tú pagarás Pero tarde o temprano sé que tú pagarás Quiero por siempre demostrado que el que engaña pierde más Quiero por siempre demostrado que el que engaña pierde más Y más temprano que tarde Y más temprano que tarde Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Pero tarde o temprano sé que tú pagarás Pero tarde o temprano sé que tú pagarás Quiero por siempre demostrado que el que engaña pierde más Quiero por siempre demostrado que el que engaña pierde más Y más temprano que tarde A mí que no va a parar Y más temprano que tarde A mí que no va a parar Tú jugaste conmigo y yo no dije nada Y el corillo de los vecinos que decía Señores rían Miren a Maxi Sus tutumitas Ya se le ven Bueno, yo me voy Lo dejo con el corillo de los vecinos Y mis dos guitarras Y se le ven Ha 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 ha